Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. La relación entre México y Cuba ha sido de claroscuros. Ha pasado desde el espaldarazo al régimen revolucionario, los acuerdos comerciales y las alianzas en cumbres internacionales, hasta las tensiones y el alejamiento como consecuencia de diferencias políticas. El vínculo entre Fidel Castro y México comenzó antes de que el cubano tomara el poder en la isla en 1959. A principios de la década de 1950, Castro fue encarcelado por oponerse al régimen de Fulgencio Batista en Cuba. En 1955 fue amnistiado y decidió exiliarse en México. En nuestro país conoció a Ernesto Che Guevara y junto con él, su hermano Raúl y otros aliados, empezó a organizar la guerrilla que buscaría hacer la revolución en Cuba. En noviembre de 1956 partió de Veracruz hacia la isla. El año de 1959 fue clave para la amistad entre ambas naciones. Luego de que se concretara la Revolución Cubana, todos los países de la región rompieron vínculos diplomáticos con el país caribeño, a excepción de México. Ambos gobiernos llegaron a un acuerdo. Cuba no exportaría guerrillas a México ni las apoyaría. Y México daría respaldo diplomático a la Revolución Cubana. Fue así que durante la segunda mitad del siglo XX, los presidentes de México, todos del PRI, mantuvieron relaciones estables con el gobierno de Fidel Castro. Incluso hubo un episodio que la diplomacia mexicana considera uno de sus grandes logros. La administración de Carlos Salinas de Gortari medió en la llamada crisis de los balseros. En 1994, miles de balseros se lanzaron al mar en Balsas con el objetivo de emigrar a Estados Unidos, motivado por la política estadounidense de acoger a todo cubano que llegara a su territorio. México fungió como intermediario en las negociaciones entre ambos países. Al final, Estados Unidos se comprometió a otorgar un cierto número de visas a ciudadanos cubanos, en tanto que Cuba acordó controlar la migración ilegal desde sus costas. Hasta el sexenio de Ernesto Zedillo, la relación fue buena. Pero la administración de Vicente Fox representó el periodo más difícil. En febrero de 2002, Fox fue a La Habana, en un viaje que marcaría el primer roce con el gobierno cubano. Durante la visita oficial, el mandatario mexicano se reunió con integrantes de un grupo disidente, lo que fue resaltado por la prensa cubana como el primer encuentro con los opositores al régimen castrista durante una visita oficial. El punto más álgido de la relación bilateral llegó en marzo de 2002, cuando de forma repentina, el presidente cubano se retiró de la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que se realizaba en Monterrey, Nuevo León. Días después de la cumbre, el propio Castro explicó la causa de su salida. Difundió una grabación en la que se escuchaba al presidente Fox, pidiéndole a Castro que lo acompañara a la comida, pero que después se retirara del evento, para evitar que se encontrara con el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, el famoso comes y te vas. Los desencuentros continuaron y dos años después, en 2004, fue detenido en Cuba el empresario Carlos Ahumada, quien era buscado en México por el delito de fraude. Carlos Ahumada había dado a conocer unos videos exhibiendo a René Bejarano y otros miembros del equipo cercano a Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero del empresario. Fue que el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador, quiso tomar revancha y castigar a Ahumada por haber difundido esos videos. Por ello, acordó con el gobierno cubano la deportación de Ahumada, antes de que México entregaran una petición de extradición. Junto con la deportación, el gobierno de la isla emitió un comunicado, diciendo que Ahumada había declarado que la difusión de los videos estuvo calculada deliberadamente para alcanzar objetivos políticos y planificada con meses de antelación. El entonces canciller Luis Ernesto Derbez entregó una nota de protesta a la Cancillería cubana por inmiscuirse en asuntos internos de México y la exhortó a entregar la declaración de Ahumada, en la que decía que se trataba de un complot. Al final, Fox decidió expulsar al representante de Cuba en México, Jorge Bolaños, y el retiro de la isla de la embajadora mexicana, Roberta Lalluz. La llegada de Felipe Calderón y de Raúl Castro como presidentes dio inicio a la reconciliación. Ambos países enviaron a sus representantes diplomáticos y en marzo de 2010, la administración de Calderón logró que Raúl Castro viajara a México para participar en una cumbre regional. Para entonces, Fidel Castro se había retirado oficialmente del poder. Tuvo que pasar una década después de la visita de Fox a Cuba para que un mandatario mexicano volviera a pisar la isla. Felipe Calderón la visitó en abril de 2012, viaje en el que condenó el bloqueo económico que Estados Unidos tenía sobre los cubanos y aseguró que se gestaba una relación renovada entre ambos países. Pero con el regreso del PRI a los pinos, las cosas mejoraron. Después de dos sexenios, se dejó atrás la relación fría e institucional y los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Raúl Castro comenzaron a promover algunos acuerdos. En noviembre de 2013 se anunció la firma de un convenio, a través del cual se condonó a Cuba el 70% de una deuda por 487 millones de dólares que tenía con México. De entonces a ahora, se habla de una nueva relación con la isla.